¿Sabían que expresamos más con nuestros gestos que con nuestras palabras? ¿Sabían que podemos estar diciendo algo y nuestros gestos estar diciendo justo lo contrario? Muy bienvenidos y bienvenidas a Mejor Cada Día. Gracias por compartir el programa con nosotros. Hoy vamos a hablar precisamente de comunicación no verbal y lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, que es el actor de teatro especialista en mimo, Carlos Martínez. Muy bienvenido, Carlos. Muchas gracias. A ti por estar aquí. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. La comunicación no verbal es, digamos, en la expresión que tiene ya tu hijo, por ejemplo, el estar hablándote y la expresión que tiene, sabes si te están diciendo la verdad o va por otros caminos. Entonces, te lo dice todo en la expresión. Yo creo que para mí la comunicación no verbal es la comunicación más importante que hay. Porque a la hora de hablar, podemos decir muchas cosas, pero la comunicación no verbal, los gestos, la mirada, la forma de hablar es súper importante. La comunicación no verbal para mí es querer transmitir algo y que no sea utilizado atrás de las palabras. Hablar por gestos, expresarse sin hablar, por las manos. A mí se me da muy bien. Yo creo que me fío más de los gestos que tengan, porque a raíz de las palabras luego vienen los gestos y si no los vigilas un poco, los gestos los dicen todo. Yo creo que siempre los gestos, porque las palabras es muy fácil de decirlas, pero los gestos es siempre mucho más difícil si dices que sí y piensas que no, en la cara, en los gestos, en la forma de hablar, el tono de voz, se te nota. Pues de las dos cosas. Hombre, cuando no es lo mismo que te llegan te quiero, a que te llegan te quiero. Entonces, me fío de las palabras, pero lógicamente los gestos tienen que acompañar y el mensaje tiene que ser uno, ¿no? No me fío mucho hoy por hoy, ni de las palabras, ni de los gestos, ni de prácticamente nadie. En los gestos creo que lo dicen todo. Yo me fío más de cuando yo estoy hablando con una persona, sea de la familiar o amigo, de la expresión y de las miradas que te está diciendo, yo creo que te lo está diciendo todo con la expresión, te lo está diciendo todo. Me gustaría saberlas y de hecho las estudio, porque es un tema bastante interesante, interesante, porque es muy fácil escuchar, pero es más difícil ver y entender lo que realmente esa persona te está queriendo decir. Puede que te diga que no y que realmente te está queriendo decir que sí, o puede que tenga un problema y realmente te lo quiera decir y no sepa cómo decírtelo. Y saber entrar a las personas sabiendo que lo tiene y no lo quiere comunicar es más fácil. Sí, en principio me gustaría saberlo, aunque creo que interpreto de una forma adecuada cada gesto, pero lo que más me interesaría saber es lo que hay en la mente de cada persona con la cual hablo. Con la gente que me relaciono la entiendo perfectamente, con gestos o sin ellos. Creo que todo, lo podemos decir todo, desde el sí te quiero al decir, espérate que te la estoy dando. Creo que todo, que todo. Todo, simplemente todo. Con una mirada podemos decir, te quiero, te odio, eres lo peor, podemos decir todo. Con una mirada podemos expresar todos los sentimientos, todas las emociones. Creo que muchísimas cosas. A veces una mirada dice mucho más que un gran sermón. Muchas cosas. Una expresión vale más que mil palabras, ¿no? Muchas gracias por esas interesantes opiniones que ustedes siempre nos regalan. Pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, con Carlos Martínez. Carlos, vamos a hablar un poquito acerca de comunicación no verbal. Es un tema muy interesante, muy importante. Y como actor de teatro especialista en mimo, eres un entendido en la comunicación no verbal. ¿Cuántas formas de comunicación no verbal existen? Bueno, tantas como formas de pensar o formas de sentir. Es decir, que la comunicación no verbal está basada principalmente en lo que sentimos y en lo que pensamos. Son esos movimientos inconscientes que hacemos y que dependen de lo que estamos pensando o sintiendo en ese momento en concreto. ¿Cómo de importante es el lenguaje gestual o corporal para nuestra vida cotidiana? Nos ahorraríamos muchos disgustos si entendiéramos mejor la expresión corporal o los gestos que hacemos antes y después de hablar. Yo me acuerdo cuando le decía a mi hijo, tienes que bajar la basura. Y me hacía esto de, vale. Y este gesto aquí, pues estaba indicando, no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer. Hay una serie de gestos que se ven y que están diciendo mucho más que las palabras. A veces una persona hace un gesto y cuando decimos, hombre, no me digas eso, dice, yo no te he dicho nada. Pero ha dicho muchas cosas sin hablar. Las expresiones de la cara, de las manos, de los pies, la respiración, todo está hablando a veces mucho más que las propias palabras. Y en áreas como la publicidad y el marketing, ¿cómo de importante es el tema de la comunicación no verbal? La comunicación no verbal debería ser o hacernos creíbles. Es decir, en la publicidad, en el marketing, en cualquier tipo de comunicación, lo importante es ser creíble. Si yo estoy diciendo algo y lo digo convencido, aunque sea verdad, pero si hay algo que falla en esa comunicación no verbal, la persona que nos escucha verá que hay algo que no funciona, algo que no es coherente. Y por eso, por instinto, muchas veces decimos, no es creíble, no sé por qué, no he estudiado comunicación no verbal, pero hay algo que no ha coincidido entre las palabras y el gesto y eso lo hace, pues eso, increíble. Yo no sé, Carlos, si podemos incluso caer en un error cuando interpretamos un gesto de forma aislada del contexto. Sí, es muy común. Cuando miramos a una persona, estamos hablando con una persona y estamos observando sus gestos, podemos caer en prejuzgar lo que está pensando, lo que está insinuando. Estamos, dependemos de la sociedad en la que estamos, de la familia en la que vivimos, cada familia, cada sociedad, incluso deportes, tienen su propia gestualidad. Entonces, si sacamos esa gestualidad de su contexto, estaremos perdidos, no sabemos el significado correcto de ese gesto. En Italia, por ejemplo, para decir que la comida es muy buena cuando están comiendo, claro, tienen la boca llena, no pueden decir que está buena, pues lo que hacen es un gesto y el gesto que hacen es el de poner el índice aquí en el moflete. En España este gesto podría ser o podría interpretarse como que tiene un dolor de muelas. En cambio, en Italia, esto es sencillamente la comida está muy buena. Si vas a Portugal, en Portugal cuando la comida está buena, pues se tocan el lóbulo de la oreja y si está muy buena, se tocan el lóbulo de la otra oreja. Cuando vas a Holanda, pues el mismo gesto para decir que la comida es buena te hacen así. En España esto se interpretaría como si no te lo comes todo, te vas a ganar una paliza. Es decir, que depende del país donde estás, depende de la cultura, depende de la educación, depende de la familia, los gestos son muy distintos. Por eso podemos caer en el error de juzgar erróneamente lo que esa persona puede estar sintiendo o pensando cuando nos fijamos solamente en un gesto sin tener en cuenta, como muy bien decías, el contexto. La comunicación no verbal es distinta. La comunicación no verbal no es los gestos que hemos aprendido, que nos han enseñado, sino son los gestos que salen como producto, como reflejo de lo que estamos pensando o sintiendo. Son gestos que no hemos aprendido. Son gestos que son innatos. El tragar la saliva, el abrir las manos, el sudar, son gestos que no podemos controlar, que están ahí, pero que están indicando lo que en ese momento estamos sintiendo o pensando. Por eso me fío más de la comunicación no verbal que no de la gestualidad que hemos aprendido. ¿Se puede dirigir el lenguaje corporal? ¿Podemos engañar a través de él igual que a través de las palabras? Si podemos aprenderlo, a lo mejor podemos también usarlo para mentir. Sí, eso depende de lo que hagas con lo que sabes. Cuando tenemos una información, cuando sabemos hacer algo, lo podemos usar para bien o para mal. Los actores, claro, son mentirosos por excelencia, pero normalmente somos mentirosos, me incluyo, en el escenario. En la vida normalmente mentir acarrea unas consecuencias, en el escenario no. Yo en el escenario puedo matar a alguien y no me pasa nada, pero si mato a alguien fuera del escenario me puede pasar algo. Mentir tiene sus consecuencias, lo que pasa que normalmente los actores lo usamos en el escenario, porque es nuestro trabajo. En la vida no queremos trabajar, en la vida queremos pasear, queremos ver las cosas. Yo no me paso la vida observando a la gente cuando habla conmigo para saber lo que me está diciendo. Quiero no trabajar en ese momento. Pero cuando estamos en el escenario tenemos que hacerlo. Claro, si eso lo llevamos a la vida, pues podríamos en algún momento mentir, ¿por qué no? Y además mentir muy bien. Hay ocasiones en que es importante. Hay ocasiones en lo que se llama la buena educación, lo que se llama el ser cortés. A veces te encuentras con una persona que no te cae bien y tienes que aparentar que te cae bien. Bueno, si ahí la gestualidad te sirve para la diplomacia, pues yo creo que eso es bueno. No sé si eso se puede llamar mentir o no, pero en esas ocasiones es muy importante. El caer bien a alguien, el saber ser agradable a una persona, a pesar de que en ese momento no estés muy bien o no, pues la gestualidad, el saber controlar mejor los gestos, te podría ayudar a evitarte algún que otro disgusto. A veces una persona tiene que estar en un entierro y en ese momento no está triste por lo que sea, porque ha coincidido con el cumpleaños de su hijo y su hijo, pues claro, está celebrando una fiesta, pero a la vez tiene que ir a un entierro. ¿Cómo lleva esa alegría a un entierro que no encaja? Pues a veces hay que usar una serie de gestualidad, hay que utilizar lo que se llama la empatía para poder acomodar nuestros gestos a la situación en la que estamos. No es que estemos mintiendo, sino que estamos adaptándonos a un lugar, a una situación, con nuestros gestos, con nuestra presencia. Eso es importante. A veces estamos en una fiesta con unos niños, un cumpleaños, pero tenemos un dolor de espalda y nos duele todo, tenemos una preocupación, unos problemas. Y ahí está ese niño que lo que quiere ver es una cara simpática, una alegría, y no se merece que en ese momento le mostremos nuestra tristeza, nuestro dolor. Pues si en ese momento podemos echar mano de una gestualidad para que ese niño pueda celebrar el cumpleaños un poquito mejor, vale la pena hacer una pequeñita mentira gestual para celebrar el cumpleaños, o para un momento bonito de la vida. Yo creo que ahí bien vale la pena conocer los gestos, porque nos ayudarán un poquito mejor a expresarnos, a comunicarnos con la gente. Sin duda es algo hermoso el poder comunicarnos, el poder cambiar actitudes para recibir al mismo tiempo un cambio de actitud. Cuando hablamos de una persona con una cara triste o una cara enfadada, probablemente vamos a recibir lo mismo. Si somos capaces de cambiar eso a una cara alegre o amable, aunque no nos inspire eso a la persona, seguramente vamos a recibir también amabilidad. Es importante, es importante dar y recibir. Sabemos que la gente mira, la gente observa, la gente ve, aunque pensamos que no, aunque estamos hablando pensamos que solo están escuchando. No, la gente está mirando, la gente ve las cosas, ve las manos, ve los pies, ve la expresión, ve la respiración incluso. Entonces, todo forma parte de ese mensaje que queremos transmitir, de ese sentimiento que queremos dar a los demás. Triste también, a veces cuando hablas con una persona te está diciendo una cosa, pero sus gestos ves que es justo lo contrario. Ahí sí podríamos hablar de mentira. Sí, claro, cuando nosotros podemos mentir con las palabras porque estamos acostumbrados, sabemos cómo manejar las palabras, conocemos la gramática de las palabras. Es más difícil mentir con el cuerpo porque no conocemos la gramática del cuerpo, no conocemos la gramática de los gestos, entonces es más complicado. Por eso, cuando decimos una mentira, el cuerpo se revela, el cuerpo sabe que no es verdad y entonces el cuerpo dice la verdad. Fíjate, cuando un niño dice la mentira por primera vez, cuando se mete en la habitación de la mamá y coge las gafas de la abuela o de la mamá y rompe las gafas y las tira al suelo y las pisa y rompe el cristal y llega la mamá y dice ¿quién ha hecho esto? El niño casi se ve obligado a mentir y entonces la respuesta es yo no. Normalmente cuando dicen una mentira, casi casi la primera mentira que dice un niño obliga al cuerpo a que una de sus manos le tapa la boca. Eso es innato, el cuerpo ha reaccionado en contra de lo que el niño ha dicho. Entonces el niño dice yo no he sido y la mano se le va a la boca. Y esto nos pasa cuando somos mayores. Cuando decimos una mentira, la mano se nos va a la boca, pero como ya somos más mayores y más profesionales, pues la mano la dirigimos hacia otro lugar. Por eso a veces se puede detectar una mentira cuando la mano se está rascando el cuello o cuando está rascándose o la nariz, porque lo que está haciendo la mano es haciendo lo mismo que hacíamos de niño, taparnos la boca. El cuerpo normalmente dice la verdad. Interesante. Sí, sí. Los mentirosos se les pilla muy bien por los gestos. A lo mejor si cambiamos nuestra actitud, nuestros pensamientos, ¿es la única forma de cambiar las actitudes para que vayan en consonancia con las palabras? Sí, piensa que la palabra viene del pensamiento. Lo primero siempre es la idea y después viene la palabra. Yo quiero decir algo y entonces viene la palabra. Si yo preparo lo que tengo que decir, si yo preparo los sentimientos para que esa palabra, esa frase suene mejor, evidentemente la palabra tendrá una belleza, tendrá un sentido mucho más bonito que el que podía tener si hubiera tenido un sentimiento contrario. Yo creo que es importante la preparación. Los actores tenemos lo que se llama el camerino. El camerino es el lugar donde uno se prepara. Se prepara para que la palabra o el gesto salga con el sentimiento correcto. En la vida no tenemos un camerino. En la vida no hay forma de prepararnos para hablar. Es una improvisación constante. No nos podemos preparar para decir una frase en la manera adecuada. Por eso nos sale tal como somos. Menos mal que nos sale tal como somos. Pero a veces sería muy bueno prepararnos para que la frase salga, la palabra, el gesto, salga en un modo que puede beneficiarnos a todos. En un momento de condolencia, la palabra tiene que salir con mucha más calma, con mucho más cariño que quizá en otro momento. Hay veces que tenemos que estar enfadados y tenemos para dar una orden tal vez al niño para que se acueste venga a la cama. Y si no va a la cama, pues a lo mejor hay que ponerle un poquito de venga a la cama. Hay que cambiar un poco el sentimiento para que la palabra salga tal como queremos o como debería salir. Y Carlos, ¿podemos hablar a través del silencio? Claro, el silencio habla. Habla constantemente, te lo digo. Llevo 30 años haciendo mimo. El silencio habla. Lo que pasa es que no le dejamos hablar. En cuanto hay silencio, enseguida queremos poner música. Pero fíjate, una noche estrellada, estás mirando el cielo y en ese momento hay un silencio. Ese silencio está hablando, te está diciendo un montón de cosas. Un bebé durmiendo, tu niño en la cama durmiendo. Ese silencio está diciéndote un montón de cosas. Los enamorados muchas veces no hablan, no dicen nada. Una caricia, un abrazo. Eso es silencio puro que está comunicando. Una sonrisa, normalmente silenciosa. La carcajada sí que mete ruido, pero una sonrisa no. Y una sonrisa tiene un poder tremendo. Es el lenguaje del silencio. Claro que habla. La mirada. Vamos a hablar también un poquito de la mirada. Es un aspecto muy importante de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Bueno, normalmente se dice que la mirada no engaña. Es decir, puedes engañar o puedes encubrir algún que otro gesto, pero la mirada está ahí. Y la mirada normalmente es muy difícil programarla. Mirar a la izquierda, mirar a la derecha, mirar arriba, abajo. Cuando una persona recuerda, por ejemplo, la mirada se le va a la izquierda. Cuando una persona planea algo, la mirada se va a la derecha. Es inconsciente. Entonces, uno puede creer o no creer lo que está diciendo solamente por la forma en que está moviendo los ojos. La mirada te permite no solamente ver a la persona, sino te permite ver que te está mirando a ti. Una persona que me hace una pregunta como tú y si me hubieras preguntado y al acabar la pregunta hubieras mirado a otro lado, no te hubiera contestado, hubiera dicho, perdona. Cuando yo hablo con alguien, quiero que me esté mirando. La mirada es muy importante. Es la conexión. Es verdad que hay culturas que no permiten mirarte a la cara. Por eso es importante saberlo. Pero la mirada es importantísima para la conexión. Porque sé que no solo me está oyendo, sino me está viendo. Cuando hablo con alguien y esa persona está hablando por teléfono o está enviando un mensaje, un SMS, yo le digo, deja del SMS y mírame. Necesito que me estés mirando. Es muy importante saber no solamente que yo le estoy viendo, sino que la persona que me escucha también me está viendo. Es muy importante para la comunicación y especialmente la comunicación no verbal. ¿Podemos hablar con las manos? Sí. Es muy curioso que, por ejemplo, los sordos se comunican muchísimo con las manos. Son capaces de traducir palabras o componer palabras con los dedos, con las manos. Es increíble. En el mimo es distinto. En el mimo nosotros trabajamos más, usamos las manos, las usamos para crear objetos, no tanto para decir palabras. Pero es verdad, las manos se comunican muchísimo, tanto los sordos como los oyentes. Podemos decir muchas cosas. Cuando las manos se cruzan, cuando las manos se cierran, cuando las manos se abren, cuando las manos están indicando algo como vete allí, vete allá, las manos están dando una información. Fíjate en los guardias de tráfico, ya no hay tantos, pero yo me acuerdo todavía cuando el tráfico, están usando las manos para dar una serie de información. En la vida, las manos las usamos para concretar las cosas que estamos diciendo. Cuando hablamos de que algo está lejos, normalmente ilustramos que está lejos. Fíjate que si decimos está lejos y usamos una mano, está lejos, pero si usamos las dos, es que está aún más lejos. Fíjate, por ejemplo, cuando decimos que algo ha terminado, usamos el gesto de terminó. Es muy curioso que para ilustrar que algo terminó, abrimos y no cerramos. En realidad parece que terminar debería ser cerrar algo, en cambio no. El gesto normal que utilizamos para decir se acabó es abrir, es como quitar todo de en medio. Hemos terminado todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha expuesto, queda cerrado, queda quitado de en medio. Interesante. Sí, la comunicación no verbal es muy interesante. Hablando de la comunicación no verbal, está muy relacionada con lo que sentimos y también con lo que pensamos. ¿Podemos, a través de nuestras actitudes y gestos, modificar nuestro propio pensamiento? Quiero decir, estamos tristes, pero nos esforzamos por sonreír. ¿Eso nos hará cambiar nuestra actitud negativa? Sí, sí, porque el cuerpo es el imitador del alma. Es decir, cuando el alma siente algo, el cuerpo lo muestra. Cuando el alma está alegre, el cuerpo se abre. Cuando el alma está triste, el cuerpo se cierra. Esto es básico. ¿Qué pasa? Cuando una persona está depresiva, cuando una persona está cerrada, está muy triste, normalmente se le obliga a abrirse y esto abre también el alma. Es decir, alegra el alma. Yo me acuerdo cuando trabajaba con ancianitos, que normalmente tienen el cuerpo cerradito. Yo les obligaba a abrir el cuerpo y eso les hace reír, les hace respirar más, les hace sentir un poco más de alegría. Sí, es posible, es posible. Algunos gestos habituales que hacemos a diario. ¿Nos podrías mostrar algunos y explicarnos la interpretación? Bueno, como decía antes, hay los gestos típicos que hemos aprendido. No hay los gestos no verbales, sino los gestos aprendidos. Como, por ejemplo, el silencio. Un gesto no verbal muy interesante es el subir los hombros. Cuando yo subo los hombros, normalmente es el no sé. El no sé. Y esto, aunque una persona esté hablando diciendo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero si levanta los hombros está diciendo que algo no lo sabe. Algo no sabe. Hay una serie de gestos, como tragar la saliva. Hay unos gestos como la pupila dilatada. Son gestos que no puedes controlar, pero que están dando una información. La información, por ejemplo, cuando tragas la saliva, la información es que tienes miedo, estás nervioso. Las pupilas dilatadas es porque hay algo que te ha llamado la atención. Las manos que te sudan, hay una serie de preocupaciones. Es decir, hay una serie de gestos que delatan lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Interesante. ¿Y hay algún lugar, Carlos, donde podamos aprender más acerca de comunicación no verbal? Sí, en el extranjero. Cuando uno va a otro país y no sabe el idioma, evidentemente se fija en los gestos. Es la mejor forma de aprender comunicación no verbal o la expresión gestual. Cuando yo voy a otro país, no entiendo el idioma, entonces me tengo que fijar en las manos, en la cara, en los pies, para intentar adivinar qué está pasando. Es la mejor escuela, viajar. Bueno, pues un tema de lo más interesante, el tema de hoy, ¿verdad? Esto de saber que, aunque no queramos, estamos hablando con el cuerpo o con la mirada. La verdad es que puede resultar un tanto inquietante y seguro que a partir de ahora prestamos un poco más de atención a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y, sobre todo, a nuestra actitud. Muchísimas gracias, Carlos, por haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también. Vamos a pasar en estos instantes a nuestro espacio, ya saben, a nuestro espacio de en pocas palabras. Es el resumen de los principales puntos del tema de hoy. Nos vamos, pero antes les recuerdo, como siempre, que tienen a su disposición el correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es para comunicarse con el programa y hacernos llegar sus opiniones, sus dudas y sus propuestas para futuros temas. Además, les animo a visitar la página web ofrececursos.org donde van a encontrar algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por Internet. Sin más, les espero, como siempre, en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.